Muy buenas gente, ¿qué tal? Antes de nada quería pediros disculpas por el audio del vídeo anterior. Me falló durante la grabación y después, aunque traté de recuperarlo, pues no me fue posible, ¿vale? Así que lo siento, espero haberlo solucionado y que en este vídeo todo vaya bien. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo crear un atardecer. Es decir, convertir cualquier foto en un atardecer. Por ejemplo, una foto como esta, ¿vale? Pues convertirla en una como esta. Sí, es cierto que da un poquito de trabajo, pero vais a ver que tampoco es tan difícil. Bueno, pues primero vamos a deshacernos del grupo que tiene el retoque. Lo arrastramos a la papelera y vamos a comenzar a crear nuestro atardecer. Lo primero es darle esa tonalidad cálida. Para ello vamos a utilizar el filtro de fotografía. Así que nos venimos a este icono, hacemos clic y creamos una máscara de capa de filtro de fotografía. Vamos a subir la densidad a tope, al 100%. Y aquí, en el color, vamos a hacer clic sobre este cuadradito. Se nos va a abrir el panel de selector de color. En él vamos a seleccionar un tono cálido, un tono que esté en los rangos naranja, rojo, ¿vale? Yo tengo un color que es el que utilizo. Si queréis podéis copiar el código esa decimal. Y con escribirlo aquí os va a aparecer ese color. Es el EF9636. Este color funciona muy bien para crear los atardeceres. Pero claro, bueno, si queréis uno que sea más cálido, más brillante, menos cálido, bueno, pues lo podéis variar sin problema ninguno, ¿vale? Le damos a OK y ya tenemos la imagen con un tono más cálido. Lo voy a bajar un pelín, tal vez, aquí, la densidad, pero muy poquito. Por ahí, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es crear el sol. Se pueden utilizar diferentes métodos, pero nosotros vamos a utilizar destellos. Ya vimos en un tutorial cómo crear destellos. Os dejaré el enlace en pantalla y en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo. Pero bueno, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es crear una estampa. Vamos a pulsar CTRL-ALT mayúsculas E para que nos duplique todas las visibles en esta misma capa. Esto lo vamos a utilizar solo como referencia. Después la vamos a eliminar, ¿vale? Así que no la vamos a renombrar ni nada por el estilo. Cogemos esta capa, la seleccionamos y nos venimos al menú filtro, interpretar, destello. Ahora vamos a posicionar el destello donde nosotros queramos. ¿Veis que podemos moverlo? Simplemente pues lo ponemos, yo en este caso, aquí en el centro, sobre la montaña. Vamos a poner el brillo a un 100%. Y vamos a utilizar el tipo de lente Zoom 50-300mm. Le damos a OK y ya tendremos nuestro destello creado. Pero no lo queremos así. Así que ocultamos esta capa quitándole el ojito. Creamos una capa nueva haciendo clic en este icono. Y la vamos a rellenar de negro. Para ello, mantenemos pulsada mayúsculas y F5. Se nos va a abrir el panel de rellenar. También podemos acceder a él desde edición rellenar. Aquí en contenido seleccionamos negro. Y le damos a OK. De esta forma obtendremos una capa totalmente negra. Pulsamos CTRL-F para repetir el último filtro que es el del destello. Y así lo tendremos en la zona que nosotros queremos. Ahora nos vamos a venir a Filtro, Desenfocar, Desenfoque gaussiano. Y le vamos a aplicar un desenfoque en torno al 70%. Entre 65-75%. También va a depender un poco del tamaño de la imagen. Pero bueno, más o menos sobre ese rango suele quedar bien. Pues vamos a ponerlo, pues más o menos, por ahí, un 72%. Le damos a OK y cambiamos el modo de fusión de esta capa de normal a sobreexponer color. Fijaros, ya tenemos el sol creado. También podemos utilizar sobreexposición lineal, que en según qué fotos nos puede quedar mejor. Pero yo voy a utilizar sobreexponer color. Ahora vamos a crear un segundo destello, de la misma forma, ¿vale? Creamos una capa nueva, mayúsculas, F5 para sacar el menú de rellenar. En contenido, color negro. Y le damos a OK. Nos venimos al filtro, Interpretar. Ahora no podemos utilizar CTRL-F porque como veis nos haría un desenfoque gaussiano, que fue el último filtro que utilizamos. Así que tenemos que venir otra vez a Interpretar, Destello. Ya tenemos el destello colocado. Nos queda en la última posición que hemos utilizado. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es bajar el brillo del 100% a un 50%. Seguimos utilizando el tipo de lente Zoom 50-300mm, ¿vale? Le damos a OK y tendremos nuestro destello creado. Ahora cambiamos el modo de fusión de normal a trama. Y como veis, ahora tenemos estos bonitos destellos de lente. Bien, pues ya tenemos nuestro sol creado. Ahora vamos con la iluminación de la escena. Como es un atardecer, está anocheciendo, pero la escena no puede ser tan clara. Tenemos que oscurecer ciertas zonas. Vamos a empezar por el cielo. Nos vamos a venir a la capa fondo. La vamos a seleccionar. Vamos a trabajar por debajo del filtro de fotografía. Creamos una capa de curvas. Y sencillamente vamos a oscurecer fijándonos aquí en el cielo para darle la iluminación adecuada a la escena, ¿vale? Esto va a variar dependiendo de la fotografía. Si tenéis un cielo más claro, un cielo más oscuro. Así que vamos oscureciendo, más o menos, yo lo voy a dejar por ahí. Un poquito menos tal vez. Bueno, por ahí, en principio por ahí. Bien, ahora vamos a invertir la máscara de capa de estas curvas. Para ello, control y y ocultamos el efecto. Cogemos la herramienta degradado, esta que tenemos aquí. Hacemos clic sobre esta flechita y seleccionamos la primera, que es la que va de color frontal a color de fondo. ¿Vale? Esta primera. Venimos aquí, nos aseguramos de tener los colores blanco y negro de esta forma, ¿vale? Blanco como color frontal, negro como color de fondo. Si no, podemos invertirlos haciendo clic sobre esta flechita o pulsando la tecla X. Lo tenemos que tener así, para que el degradado nos vaya de blanco a negro. Y ahora, sencillamente, con la máscara de capa seleccionada, evidentemente, manteniendo pulsada la tecla Shift, porque de esta forma hago líneas totalmente rectas, ¿vale? Fijaros que, aunque me quiera mover, solo puedo moverme en ángulos de 45 grados. Esta vez, quiero todo recto, pues bajo más o menos por ahí, para oscurecer solo esta zona del cielo. Si veo que no me gusta, pues repito la operación. Puedo hacerlo las veces que me dé la gana, ¿vale? Hacerlo más, menos, como queramos, ¿vale? Hasta que nos guste. Yo voy a hacerlo, pues tal vez un poquito más, por ahí. Bien, ahora vamos con la zona de la Tierra. En este caso, tenemos varios planos, ¿vale? Tenemos estos árboles, que son el primer plano, esta zona de por aquí, que sería el segundo plano, y esta de por aquí, que sería el tercer plano. Así que vamos a trabajar por planos. Este de aquí ya está bastante iluminado con el propio destello, ¿vale? Con lo cual, no lo voy a tocar en principio. Voy a empezar trabajando con este segundo plano, que tengo que oscurecerlo. Antes de continuar, quiero que veáis una cosa. Si yo cojo esta capa curvas, que la vamos a renombrar, pues como cielo, por ejemplo. Si yo cojo esta capa de ajuste de curvas y la pongo por encima del filtro de fotografía, fijaros que cambia la tonalidad del cielo, ¿vale? Mirad. Antes, fijaros que está más azulado, la nube está más clarita, más blanca. Y si la pongo por encima, la nube coge esa tonalidad rojita propia de los atardeceres. Esto ya va a depender si nos gusta más o menos marcado el color rojo del cielo, ¿vale? Yo en este caso la voy a dejar por encima. Quiero que las nubes estén bien rojas. Pero si hago esto, tengo que devolverle la tonalidad azulada al cielo. Entonces, tengo que venir aquí al panel de propiedades de nuestra capa de curvas. Y aquí, en el desplegable donde dice RGB, primero me voy a venir al rojo y voy a bajar un poco. Voy a tirar un poco hacia abajo. De esta forma, le estoy añadiendo cian a la escena, fijaros. Bien. Le voy a tirar solo un poquito, ¿vale? Más o menos por ahí. Y después me voy a venir al azul y voy a tirar hacia arriba. De esta forma, estaré añadiendo azul al cielo. Y tal vez, ahora que lo veo así, me voy a venir aquí y voy a oscurecerlo un poquito más. Un pelín más. Bueno, por ahí. Bien, pues vamos con la iluminación del resto de la escena. En este caso tenemos diferentes planos. Tenemos estos árboles que están en un primer plano. Esta zona de por aquí, que sería el segundo plano. Y por aquí, un tercer plano. Bueno, este tercer plano ya está iluminado con el propio destello, con lo cual, en principio, no lo voy a tocar. Así que voy a empezar a tratar la iluminación de este segundo plano. Para ello, creamos otra capa de curvas. Así que, venimos a este iconito, curvas, y oscurecemos. Esta vez, fijándonos en esta zona de por aquí. Voy a oscurecer más o menos por ahí. Después ya lo trataré con el pincel. Y si veo qué tal, vuelvo aquí y vario la luminosidad. Ahora, igual que antes, invierto la máscara de capa. Ahora, cojo un pincel con color blanco como color frontal. Una opacidad de un 30%. Y sencillamente voy a ir pintando sobre esta zona para oscurecerla. No puede estar tan iluminada si está anocheciendo. Tal vez por aquí le voy a dar más opacidad para hacerlo más rápido. Porque por aquí, esta zona de aquí no está recibiendo luz solar. La luz solar estaría por el otro lado. Con lo cual tiene que estar en sombras. No puede estar tan iluminada. Entonces, pues bueno, voy a trabajarla un poquito para que quede más oscura que el resto. Pues por ahí. Bien. Voy a bajar un poquito la opacidad. Tal vez a un 60%. Y voy a hacer la sombra que tendría que venir por aquí. De esta montaña. De la falda de esta montaña. Esta zona de aquí tendría que estar también en sombras. Totalmente en sombras. Pues más o menos por ahí. Y ahora, bajo a un 20%. Un pincel un poquito más grande. Y trato esta zona. Fijaros que estoy haciendo como una especie de degradado. ¿Vale? Pero lo estoy haciendo con el pincel. Esta zona que tendría que estar más oscura. Y esta que recibiría un poco de iluminación. Bien. También voy a oscurecer un poquito esta montaña. No mucho. Porque recibe luz. Pero no quiero que reciba tanta. Entonces, bueno. Es jugar un poquito con las sombras. ¿Vale? También tened en cuenta que si hay un elemento en primer plano. Y la sombra se nos va hacia la derecha. Cuando el sol está de frente. No va a colar. ¿Vale? Cualquiera que se fije verá que ese sol es falso. Porque no puede venir la luz de frente. Y tener la sombra hacia un lateral. O hacia el propio sol. ¿Vale? Es antinatural. ¿Vale? Con lo cual cualquiera que lo vea. Se va a dar de cuenta. Entonces, en ese caso. O tenemos una escena que las sombras ya correspondan con la iluminación que le vamos a poner. O tendremos que crear nuestras propias sombras. Bien. Vamos a trabajar ahora el primer plano. Bueno. Creamos otro de curvas. Igual que antes. Oscurecemos. Pero esta vez fijándonos en esta parte de aquí. Y le voy a dar. Pues más o menos. Por ahí. Control-I. Para invertir la máscara de capa. Pincel. Con una opacidad del 20%. 30%. Bueno. Esta vez le voy a dar un poquito más. 40%. Y vamos a ir pintando por ahí. Esta zona quiero que quede bastante oscura. Pero las puntas quiero que reciban luz. Con lo cual. Bueno. Pues voy a trabajar un poquito con el pincel. Para conseguir la iluminación correspondiente. Vamos por aquí. Y voy a bajar la opacidad a un 20%. Y voy a cambiar el blanco por negro. Para ocultarlo en ciertas zonas. Que parece que me he pasado. Así voy a conseguir un poquito esa especie de degradado. Que parece que la iluminación da en las puntas. Pero no en la zona trasera. Vuelvo al color blanco. Porque por aquí le he quitado mucho. Y en esta zona de aquí. No quiero que tenga tanta iluminación. Bueno. Es cuestión de ir trabajando. Después voy a añadir una viñeta. Con lo cual esta zona se va a oscurecer aún más. Con lo cual. Yo creo que así. Me va a valer. Vamos a dar un pelín aquí. Y tal vez por esta zona de aquí. Y aquí. Bueno. Pues más o menos por ahí. ¿Qué pasa? Que estoy viendo que queda muy rojo esta zona de por aquí. Así que. Cojo la capa del primer plano. Y la paso por debajo del filtro de fotografía. No quiero que esté tan rojizo. No quiero que llame la atención. Y tal vez lo voy a oscurecer un pelín más. Y voy a trabajar un poquito más. Cojo el color negro. Con una opacidad baja. Y le voy a quitar un poquito por aquí. Ahí no. Ahí me he pasado. Control Z. Por aquí. Así un poquito. Cambio al color blanco. Bueno. Ya sabéis que hay que ir trabajándolo un poquito. Bien. Ya tenemos la iluminación de la escena como queremos. El único. Tal vez. Esta de aquí. Vamos a renombrarlas para saber que es cada cosa. Segundo plano. Y esta de aquí. Primer plano. Este segundo plano. Lo estoy viendo demasiado rojizo. Y creo que igual queda mejor si lo paso por debajo del filtro de fotografía. Sí. Me gusta más así. Bien. Pues ahora vamos a crear la viñeta. Para ello nos vamos a poner por encima de todas las capas. Estas las podemos renombrar como destello desenfocado. Así. Y esta pues como destello. Bien. Pues nos ponemos. Seleccionamos la capa que está más arriba. Y vamos a crear una capa de curvas. Una capa de ajuste de curvas para crear la viñeta. No. O mejor. Estamos utilizando mucho curvas. Así que vamos a cambiar un poco. Vamos a crear una capa de niveles. ¿Vale? Nos venimos a las propiedades. Y vamos a tirar de este manejador hacia la izquierda. Hasta conseguir la iluminación que estamos buscando. Más o menos por ahí. Voy a cerrar para que no me estorbe a la hora de hacer la viñeta. Y pulso CTRL I. Para invertir la máscara de capa. Para ocultar el efecto. Voy a hacer zoom para hacerlo un poquito más pequeño. Y poder trabajar bien alrededor. Cojo un pincel con color blanco como color frontal. Opacidad al 20%. Le doy un tamaño así bastante grande. Y sencillamente voy a oscurecer aquellas zonas. Alrededor de la imagen. Que quiero que no estén tan iluminadas. ¿Vale? Esta zona de aquí. Que se oscurezca más. Así. Vamos a venir por aquí también un poquito. Esto de aquí ya está bastante oscuro. Voy a aprovechar. Bueno. Primero esta esquina. La voy a oscurecer. También por aquí en el lateral un poquito. Ahí está. Por aquí. Voy a aprovechar y voy a oscurecer un poco más esta zona que tenemos por aquí. Así. Más o menos. CTRL 0 para encajar en pantalla. Y ya tendríamos creado nuestro atardecer. Vamos a ver el antes y el después. Fijaros. Antes. Y después. Como veis no es difícil. Da un poco de trabajo. Hay que currárselo un poquito con los pinceles. ¿Vale? Para ir aplicando esas sombras en donde tienen que aplicarse y demás. Pero después no es especialmente difícil. Bueno. Pues esta sería nuestra escena terminada. ¿Vale? Vemos una vez más el antes y el después. Y así ya paso a deciros. Como siempre. Que podéis dejar vuestros comentarios aquí en YouTube. O podéis seguirme a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. Si os ha gustado el tutorial podéis hacer clic en like y suscribiros al canal. Y a mí ya solo me queda despedirme hasta el siguiente tutorial. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!